Bueno, estamos trabajando con todos los órganos controladores del Estado, con todas las instituciones que tienen un rol fiscalizador y competente en relación a estas fiestas patrias. Hemos planificado una serie de controles en los distintos eventos masivos, pero también con un principal énfasis en la seguridad. Vamos a estar controlando las distintas rutas. No queremos lamentar, queremos que estas fiestas patrias, que se ha dado por las condiciones, la casualidad de tener esta característica que se ha denominado XL, pero lo que nosotros queremos es que sea una celebración y no tengamos que estar lamentando accidentes. Tuvimos un lamentable fin de semana donde ya fue un aviso que el consumo de alcohol de manera irresponsable y la conducción bajo el efecto del alcohol u otra sustancia genera accidentes, genera accidentes fatales y no queremos que eso ocurra en estas festividades. Hacemos un llamado al autocuidado y a la prevención. Y es por eso que el día de ayer ya se reactivó una campaña Unidos por un 18 seguro. Campaña principalmente liderada por la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito y lo que busca es poder generar mayor conciencia y, por supuesto, disminuir lo que son los siniestros viales y los fallecidos por situaciones del tránsito. Entendiendo que se nos viene en un feriado largo, en donde la gente va a estar disfrutando, celebrando, y por lo mismo reforzamos siempre que no es compatible el uso de alcohol y drogas con la conducción. Además, vamos a estar haciendo un despliegue en toda la región, en las tres provincias, con fiscalizaciones. Principalmente fiscalizaciones asociadas a velocidad en ruta y también en los terminales de buses. Entonces, vamos a estar desplegados también en las pampillas, haciendo fiscalizaciones de los vehículos estacionados, entre otras cosas. Esto, como bien lo indica, daría un total de aproximadamente 100.000 vehículos ingresando a la región y también, luego de la fiesta patria, 100.000 vehículos saliendo, donde entre los días 21 y 22 tendríamos 30.000 vehículos aproximadamente. Y, como les digo, esto es un aumento considerable de las fiestas patria anteriores, por lo cual también eso hace aumentar los esfuerzos por el monitoreo y por que todas las gestiones sean lo más fluides posible. Estaremos también permanentemente informando a los equipos de emergencia, a los grupos de emergencia que tenemos en la región, donde están los distintos servicios que se coordinan en estas situaciones. Estaremos informando de cualquier situación de anomalía. También el llamado es un consumo moderado y responsable de alcohol, no beber alcohol cuando se va a manejar, el no comprar y lo curado, que es un producto peligroso y que puede causar riesgo en los niños y niñas, y también los adultos cuando acudan a lugares masivos, por ejemplo, incluyendo las pampillas, pero también parques de atracciones, circo, mantener, observar todas las medidas de seguridad, respetar los protocolos en caso de evacuaciones. Así que el llamado es a disfrutar estas fiestas patrias, pero hacerlo con responsabilidad y con mucho autocuidado.